¿Qué es la intención de una cosa y el fin de una cosa? No puede moverse, la intención tiene que estar aquí primero para que el movimiento pueda llegar, si eso pasa automáticamente con intención o sin intención, se trata que uno toma una intención con conciencia, la creencia, la esperanza, la confianza y la intención. Son cuatro compañeros de camino cuando uno quiere moverse. Por un movimiento necesitamos estas cuatro cosas. La fe para que funcione, muchas veces es inconsciente. Cuando una fe inconsciente, una confianza inconsciente, tomar una intención inconsciente para moverse. Y por eso, cuando uno quiere orar, ¿qué se hace antes de la oración? Uno toma la intención, oh Allah o Dios, con eso, hacer la primera oración de sunnah, de la oración del mediodía o de la oración de la mañana, empezarla por ti, por tu felicidad. Eso es mi intención, eso es mi intención y aquí, ahora para que tú lo veas, yo empiezo con mi oración, Allah o Akbar. Pero la intención tiene que estar aquí, si la intención, quizás un poco con voz alta para que tus orejas puedan escucharla, oh Allah, aquí tomó la intención por ti, con tu felicidad de orar. Y después, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la intención está tan importante? Y después viene el apoyo. ¿Piensas que tú te mueves de ti mismo? Ahora tengo que moverse. Una máquina tiene que llegar para subirte, si no hay ningún apoyo del otro lado. Es algo que tiene que venir, como una máquina del sitio de construcción para tomarte y ayudarte. Después vienen los ángeles y la bendición de Dios y te da la fuerza y la motivación por tu intención. Después puedes moverte en el nombre de Dios. Allah, Dios quiere escucharlo, dice, tu intención. Él conoce todo tu corazón, conoce todos tus pensamientos antes que tú te mueves. Al acuerdo que lo hace, no hace las cosas directamente. Quiere escucharlo de tu lengua también. Que tú lo escuchas tú mismo también. Que estás convencido que eso fue mi intención. Que eso es mi intención. No para la oración de Dios. Para la oración de Dios, prepararme. Y después, esta intención te da una motivación escondida. Un hip, un chup, un chup, como un empujo, que pasa con el hip. Y después, tú te mueves. Y todas las buenas acciones, todas las acciones, tienen que ser con intención. Dijo el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. En acuerdo con tu intención, la acción viene, llega. En acuerdo con tu intención, el movimiento llega. Si tienes la intención de irte a la mezquita, pues te vas en dirección de la mezquita. Si tienes la intención de irte a un lugar malo, pues empiezas a irte a un lugar malo. Todo, todo, como con el, en el tren, en la estación de tren. Hay alguien que da el señal para que el tren pueda irse adelante. Tu ruta, en acuerdo con tu intención, llega a estar esta persona ahí en la estación de tren. Y en acuerdo, él abre la ruta por la derecha, por la izquierda. En acuerdo con la dirección que quieres tomar. Él da el señal. Y automáticamente, el tren debe irse en esta dirección. Y en el cielo también hay gente que hace este trabajo. Y también hay uno que lo hace por el diablo. Uno que lo hace por la presencia divina y otro que lo hace por el diablo. Y los dos esperan por ti, esperan por tu intención. Y después, la intención, hay los que cambian las intenciones, se dice. Algunos del cielo y otros del diablo. Los del diablo son mucho más. Están alrededor de ti. Para que tu intención sea una intención equivocada. Para que tu intención, una intención buena, se cambie en una intención mala. Y tú no te has dado cuenta de eso. Con buena intención, empezaste el camino de Dios. Y después, durante que caminas y caminas, los que cambian el camino, han cambiado el camino sin que te das cuenta. Y de repente, se va a hacer una dirección totalmente diferente y no tiene ninguna idea de eso. ¿Por qué estamos contando eso? Porque el Profesor Mohamed, que la pasea con él, dijo, el creyente se va en la cama. No sabe que su fe, perdió su fe en la cual se mueve como los pasos de una hormiga y sin saberlo. Y piensa que es el creyente cuando se va a dormir. Y lo que hemos intentado de explicar, viene de este océano de Hadith, de los dichos del Profeta. Las explicaciones, las interpretaciones, pues tu intención se cambió y tú no tienes idea de eso. No eres más esta persona, pero la persona mala. Todos pueden verlo, solo tú no puedes verlo. Y eso es el más peligroso, lo que puede pasar a un creyente en su camino, sin que él se da cuenta que su intención se cambió. Y lo que su ego lo susurra, no tiene ninguna idea de eso, no puede escucharlo. Porque es el inconsciente, pero el Señor dice, sí, yo puedo escucharlo. Por eso que necesitamos una persona como un espejo. No huevos espejo, preparar un espejo, pero una persona de espejo, el cual nos muestra. Es el Sheik. Es una persona espiritual que camina enfrente de nosotros. Un apoyo espiritual. Tu persona de protección espiritual. Cuando lo tienes siempre contigo, no te pasa nada. Es su palabra. Es tu protección. Si no lo tomas en tu camino todos los días y sin parar, pues estás sin protección. Y llegan tantas cosas en el camino que hacen de tu buen camino un camino equivocado. Y tú piensas que caminas todavía en el buen camino. Que Allah nos da guía, ojalá. Que Allah nos manda gente, pueden guiarnos en su nombre. Que Allah nos lleva hasta que nos dejamos ser guiados. Es el más difícil. Es mucho más difícil. Que alguien se deja ser guiado. Es el detalle más difícil del camino. El guía siempre está aquí, diabólico o divino. Pero tú tienes que dejar de quien quieres ser guiado. Cuidado con vuestras intenciones. Las acciones son de acuerdo con las intenciones. Cuando empezamos a comportarnos de manera equivocada, pues ajá, es un consejo divino. Un consejo divino. Siete miliardes, dos miliardes musulmanes. Hay quizás, solo dos personas o veinte personas reciben un consejo secreto. Intentad hacer algo de eso. Cuando algo raro con vosotros pasa, que miran con vuestra intención si están correctas o no. Si fueron las mismas desde el principio o no. Porque las intenciones desde el principio nos han llegado en el camino. Bueno, pues esta intención fue una intención divina, con apoyo divino. Pero, cuando los sentimientos, el entendimiento, las emociones se cambian en otra dirección, pues no es el otro que tiene la culpa. Mira, cuando te vas en la cama, en tu intención, ¿es la intención del principio o no? Pues no necesitas nadie en este momento. Tú vas a entenderlo tú mismo. Por eso que el profeta que la pasea con él, dijo, Cuando entras, cuando entras, cuando te vas a la cama, Haces un libro del día. Y eso es tu comportamiento todo el día. ¿Cómo fue? De hacer el divino sea satisfecho. Hace hecho todo para la satisfacción del Señor. Todo el día mi comportamiento fue para la felicidad del Señor o para la felicidad de mi Ego. Antes que hiciste este libro, que no duermes. Que me voy a dormir rápido para no hacer este libro. Es un engaño de uno mismo. Ya empecé a dormir, Roshik. Mira, estoy roncando también. Voy a hacer el libro mañana. ¿Qué dicen los alemanes? Lo que tú puedes hacer. Los alemanes dicen lo que tú puedes hacer hoy no lo haces. No lo dejas para mañana. Y tu Ego siempre te lo dice siempre de nuevo y de nuevo. Pero en eso no olvidaste nada. No cambiaste nada. La intención de la acción, de todas las acciones, vienen de la intención. Y tú tienes que ver qué tipo de intención. Automáticamente eso pasa y tú no lo sabes. Pero tienes que mirar a tu intención. Eso es el A y el O, el principio de todas las acciones. Tu intención, primera intención, fue la mejor intención, porque eso te llevó hasta el camino. Mira lo que salió de eso. Esta intención, esta intención, primera intención, la cual te sacó del camino, intenta sacarte del camino o no. Si no, si no es la primera intención, pues busca la primera intención que te llevó al camino. La última intención, la cual intentó de sacarte del camino. Ojalá que a la Dios nos dé un buen entendimiento. No, no, no.